Donde ahí vemos con una rotura de matriz, ¿no? Que tiene inundada gran parte de la calle. Pauli, adelante. Así es, Monse Julio. Se trata de una rotura de cañería que tiene totalmente inundado el cruce de Domínica con Avenida Recoleta. Lo que ha provocado, obviamente, que el tránsito del transporte, también el transporte público y también de los peatones, digo, ha sido bastante dificultoso. Mira, estamos acá con una persona que voluntariamente ha puesto esta suerte de puente para que las personas puedan transitar. Puso cajas de bebidas, puso madera, puso estos atribes. Don Manuel, ¿cómo lo hizo acá para poder ayudar a la gente? Con mi compañero, armamos un puentecito para que la gente logre pasar y no se mojen. Ahora está complicado, ¿sí? Porque las micros doblan acá y pasan a llevar todo el puente. Los conductores son nuevos y no saben mirar. Hay que enseñarle de nuevo. Agárralo, tira al puente. Oye, muy buena la labor que está haciendo Don Manuel, porque la verdad es que de forma voluntaria está ayudando a varias personas que han pasado por aquí. Han pasado niños, han pasado personas con coches, con guagua, incluso una persona en silla de ruedas tuvo que cruzar y fue bastante difícil el cruce aquí. De hecho, hay que señalar también, Monse Julio, que en el lugar tampoco hay personas de aguas andinas, hay poca presencia de carabineros, ningún autor, o sea, no ha llegado nadie. Y esto la verdad es que se complica cada vez más porque lleva casi una hora más o menos que lleva esta rotura de cañería. Mire, le voy a pedir un poco al cámara acá a Claudio que nos movamos un poco para que podamos entender desde dónde empieza la rotura de la cañería. Porque estábamos ubicados en Domínica con Recoleta, con Avenida Recoleta, pero esto comenzó un poco más allá, en la esquina que estamos mostrando ahora, que es La Saeta. Allá fue la rotura de la cañería y se extendió desde esta calle, La Saeta, pasa por Domínica y termina hacia el norte hasta la calle Santos Dumont. Estamos viendo, de hecho, ahora, mira, si podemos ver la calle, que está todo esto totalmente inundado. De hecho, hace aproximadamente una hora atrás, el tránsito para los vehículos de transporte, para las micros, estaba totalmente cortado, estaba inhabilitado, de hecho, para que se pudieran dar la vuelta hacia otro lado, porque no podían pasar. Mira, vamos a tratar de no movernos más allá porque si no nos vamos a mojar, pero la rotura parte desde allá, no sé si lo ven. A la vuelta aquí de la esquina, por la calle La Saeta, está la rotura de la cañería. Voy a tratar de ver si es que podemos llegar hasta allá para poder tener más o menos la imagen, para que ustedes puedan ver desde dónde parte. Mira, a ver, aquí. De hecho, hay una excavación aquí profunda que está cortando un poco la calle, que precisamente viene desde la cañería. ¿Ven? La verdad es que el flujo de agua es bastante alto, así que nos vamos a intentar de movernos acá. Totalmente, pero parte desde acá y llega hasta Avenida Santos Dumont. Entonces, claro, las micros ahora igual están pasando, se dan la vuelta a Pobre de Domínica, donde estábamos nosotros, pero el principal problema ha sido con los peatones que tienen que cruzar en esta calle y, afortunadamente, esta persona que estábamos entrevistando, don Manuel, tiene esta suerte de puente para que puedan pasar. Entonces, bueno, nosotros estamos, desde producción, estamos tratando de ver si es que alguien de aguas andinas o de carabineros pueda estar acá o pueda hacerse presente para poder regular. De hecho, al frente hay una excavación también, desde donde también tenían ciertas maderas, ciertos atriles que estas personas han debido sacar desde ahí, ponerlas acá y poder hacer que estas personas puedan pasar. Mira, ahí estamos viendo, Julio Monse, cómo tratan de pasar, sobre todo cuando hay coches, cuando hay niños. Ellos mismos también toman a los niños y lo pasan hasta este otro lado de la vereda para que puedan transitar. Mira, ahí estamos viendo. Mira, ahí hay uno, dos, tres, cuatro personas con niños también que vienen cargando. Vamos a ver cómo la van a tratar de hacer pasar. Con la bicicleta no hay mayores problemas, ellos pueden pasar libremente. Mira ahí. Mira, ha cargado, niños, todo el día. Primera vez que hay una rotura así acá. Sí, primera vez que venimos al jardín y pasamos por todas las inundaciones. Ven, hijo, y más encima no hay ni semáforo. No hay ni semáforo, ¿viste? Claro, parece que está cortado hacia el otro lado. Primera vez que se inunda, señor, aquí o no. ¿Sí? ¿Tú escuchas pasas ahí? Sí. Ya, perfecto. Sí, mira, hay dos personas, de hecho, Ana, ahí les ha dado propina. Sí, yo creo que falta quizás de repente darles algún tipo de propina. Pero también existe la gratidad. Porque la verdad que lo que están haciendo acá... También es bonito ver los favores, por favores, yo lo encuentro bonito también. No sé si los caballeros, claro, lo están haciendo por buena onda también, eso se aprecia. Por buena voluntad. ¿A qué hora empezó esto, don Mariano? Ayer, ayer, como a las tres de la mañana más o menos. Ah, fue a las tres de la mañana, porque nos habían anunciado que había sido hace una hora. No, mentira, como a las tres de la mañana. ¿Y usted de qué hora que está aquí? De las seis, más o menos, de cinco o seis de las... Estamos conmigo, Pedro. Oye, ¿no ha llegado carabinero todo este rato alguien que los ayude por el tema de los peatones? Nada, nada, nada. Incluso las micro son imprudentes, llegan, pasan, el venante pasó por el tablón y los pegó a los dos con el tablón. Ah, ¿les pegó las piernas? Sí. No. ¿Y su compañero cómo está ahí? ¿Lo vemos? ¿Está descansando un poquito? No, está descansando porque está mal. Sí, llevan harto rato, si los veo bien cansados. Y ya, lo voy a dejar un poquito que descansa porque... Oye, pero la empresa sanitaria, acá, la empresa sanitaria de Recoleta, no sé exactamente cuál es, debe ser Aguas Andinas, ¿no? Eh, debe... Sí, es Aguas de... De hecho, Monse, el Mati, que es nuestro productor que está acá con nosotros, nos acaba de decir que Aguas Andinas nos está informando que viene un equipo en camino hasta acá. El problema es que están metidos en un taco y por eso, obviamente, no han podido llegar hasta aquí. Pero, claro, como nos decía don Manuel, si esto fue a las 3 de la mañana, la verdad es que ha sido harto rato que lleva esta inundación aquí. De hecho, una persona que pasó hace un rato atrás nos dijo que en la mañana, eso de las 6, 7 de la mañana, eso estaba, pero mucho peor. Que era con lo que yo les comentaba, que precisamente en ese momento estaba inhabilitada la pista donde pasan los buses hasta Santos Dumont. Pero, mira, ahí también va una persona con falda, eso es lo complicado, porque hay personas que andan con chalas, otras personas que andan con faldas, con niños. Y la verdad es que es bastante complicado el tránsito acá. Y acá, claro, nuestros voluntarios que están aquí ayudando, también se sientan acá a descansar, tienen su pancito, tienen una bebida. Y van tomando un poquito de descanso y vuelven acá a ayudar a las personas a tomar a los niños y los ayudan a pasar. Pablo, ¿y la rotura está ahí? ¿Es ahí donde está la rotura? La rotura fue donde yo les mostré desde antes. Es ahí, es la única que hay... ¿Dónde nos dimos la vuelta? Claro, ahí parte la rotura de la cañería, desde ahí, que es la calle Lanzaheta, que está paralela a cada domínica, hacia el sur. Entonces, parte desde ahí, da la vuelta y pasa por esta inundación, justo en la calle Domínica, y sigue de largo hacia el norte hasta la calle Santos Dumont. Pero lo que pasa es que ahí se aposa... Son dos cuadras aproximadamente que abarca toda la inundación. Ahí se aposa porque debe estar justamente la calle un poquitito más desnivel, ¿no es cierto? Entonces ahí se junta todo el agua, por lo que uno puede ver en la imagen. Sí, la verdad que está en la esquina para que la gente... Precisamente en esta esquina, de hecho a la vuelta, uno da la vuelta aquí por Domínica y también hay hartos bollos, de hecho hay una excavación al frente. Entonces eso también genera un desnivel y que las pozas hacen que obviamente se agranden mucho más. Claro, lo que pasa es que ahí no pueden costar el agua sin tener una mirada un poco más exhaustiva de lo que pasó, porque si no queda toda esa parte sin... y es una parte comercial, ¿no? Es una parte comercial, claro. De hecho estaba una copeca al frente. ¿Hacia dónde va usted, señor? Yo me voy para... para este... para... ¿Cómo se llama usted? A la Vega. ¿Puede cruzar acá? Sí, para la Vega me voy. Ojalá la pueda ayudar porque ahí los voluntarios están presentes, están tomando un poquito de descanso porque han ayudado todas las personas a cruzar. Así que esperemos que descansen un poquito, si quiere le pedimos que la ayuden a cruzar. Me estoy yendo al banco a cobrar. Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar entonces Julio Monse a ver si es que llega un equipo de aguas andinas que se perciben acá para que puedan resolver todo este problema. Ojalá lleguen luego ahí para resolver esta situación. Gracias, Pauli. Nosotros nos volvemos con Lucho.